El Salvador Martínez Ese que te llama a las tres de la mañana, te pone una canción romántica Ese que te deja en la libertad, donde dice que te ama Ese que te pega el corazón con la mirada, y tú como si nada Ese que te enseña que una canción puede cantar el corazón Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había pechado, sí Me había pegado a mí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor, ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor, para que tú eres tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había pechado, sí Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor, ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor No, 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 no Gracias por ver el video.